Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como saben, nos encontramos en el estudio de TV de HEST, en su programa Con las Matemáticas Tú También Puedes. Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y es un gusto para mí invitarlos a que sigan ustedes los diferentes procedimientos o procesos en la solución de un problema, el cual tiene por objetivo reforzar esos temas, ¿verdad?, que ustedes vieron durante los tres años de Escuela Secundaria Técnica. Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Luz Valeria Rodríguez Velásquez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 98. El problema que nos plantean es determinar el área de la parte sombreada considerando pi 3.14. Las posibles opciones que nos dan es A, 36 cm2, B, 28.26 cm2, C, 8.74 cm2 y D, 7.74 cm2. Aquí, como podemos ver en la figura, son un cuadrado y un círculo y lo que tenemos que hacer para sacar el área sombreada es sacar las áreas y luego restarlas. Primero vamos a sacar el área del cuadrado, que la fórmula es lado por lado y aquí nos indica que el lado del cuadrado es de 6 cm. Por lo tanto, este igual va a ser de 6 cm y es 6 x 6 y nos va a dar un resultado de 36 cm2. Ahora sacaremos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Aquí no nos indica el radio, pero con la fórmula radio es igual a diámetro sobre 2 la podemos sacar. Aquí podemos ver que el diámetro es paralelo al lado del cuadrado, entonces el diámetro sería 6 cm y 6 sobre 2 nos da un total de 3 cm. Entonces es pi por 3 al cuadrado y un número al cuadrado siempre va a ser un número multiplicado por sí mismo, en este caso 3 por 3, que nos va a dar 9. Entonces sería pi por 9 y aquí nos indica que el pi lo vamos a considerar como 3.14 y sería 3.14 por 9 y nos va a dar 28.26. Ahora vamos a sacar el área sanfriada, que es el área del cuadrado menos el área del círculo, entonces sería 36 menos 28.26 y nos va a dar 7.74 cm2 y es el inciso D. Ahora mi compañero Roberto les va a enseñar otra forma de resolver el mismo problema. Buenos días, mi nombre es Roberto Crespo. Vengo de la escuela secundaria técnica número 98. El problema que nos plantean es determinar el área de la parte sombreada considerando pi 3.14. Aquí por lo que vemos es una figura conformada por un círculo y un cuadrado. Lo que vamos a hacer es sacar el área del cuadrado y del círculo y después lo restaremos. La fórmula para sacar el área del cuadrado es lado por lado. Aquí nos menciona que el lado del cuadrado es 6 centímetros, entonces sería 6 por 6, que nos da a 36 centímetros cuadrados. Entonces el resultado del área del cuadrado sería 36 centímetros cuadrados. Ya que tenemos esta área, vamos a sacar el área del círculo. Para sacar el área del círculo, su fórmula es pi por radio al cuadrado. Pi hay que considerar que es 3.14 y el radio es 3 centímetros. 3 al cuadrado sería 3 por 3, que nos da 9, entonces sería 3.14 por 9. El resultado es 28.26 centímetros. Ya que tenemos estas dos áreas, solamente queda restarlas para determinar el área sombreada. Entonces sería 36 menos 28.26, que nos da 7.74. Aquí vemos que el inciso D es la que corresponde a la respuesta. Y ahora mi compañera Denise Villegas les explicará otra forma de ver y explicar el problema. Mi nombre es Denise Geraldine Villegas Zanaya y vengo de la escuela secundaria técnica 98 del grupo tercero E. El problema que nos plantean es, determina el área de la parte sombreada considerando pi 3.14 y los incisos que nos dan es A. 36 centímetros cuadrados, B. 28.26 centímetros cuadrados, C. 8.74 centímetros cuadrados y D. 7.74 centímetros cuadrados. Como yo voy a trabajar el problema, va a ser con un cuarto de la figura total. Entonces, para sacar el área sombreada de este cuarto, voy a restar el área del cuadrado menos el área de esta cuarta parte del círculo. Entonces, el área del cuadrado sería lado por lado, que viene siendo 3 por 3 y nos da un total de 9. Ahora, el área de esta parte del círculo sería pi por radio al cuadrado entre 4, que sería 3.14 por 3 al cuadrado entre 4. Entonces sería 3.14 por 9 entre 4, que nos da un total de 28.26 entre 4 y como resultado nos da 7.065. Ahora, lo que vamos a hacer es restar el área del cuadrado menos el área de esta cuarta parte del círculo. Entonces sería 9 menos 7.065, que nos da un total de 1.935. Entonces, el área sombreada de esta figura sería 1.935. Pero como tenemos 4 de estas en la figura original, vamos a multiplicar 1.935 por 4, que nos da un total de 7.74 centímetros cuadrados, que viene siendo el inciso D. Esa es toda la participación de la Escuela Secundaria Técnica 98. Gracias por su atención. ¿Qué les pareció el programa? Indudablemente que darnos diferentes soluciones nos apoya, ¿verdad? Por nuestras diferentes personalidades. Agradecemos a las escuelas que están participando en este trabajo, a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas y sobre todo a ustedes, invitándolos a que compartan los videos en las diferentes redes sociales. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Gracias.